¡Hey! ¡Muchas chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a los niveles de poder de Goku contra Venten. Muchas veces en los comentarios me habéis dicho, Calor, tienes que reaccionar a Goku contra Venten, ya que aunque parezca que Goku puede ganar la batalla, Ben 10 tiene la forma de Alien X y mucha gente dice que es más poderosa que el Ultra Instinto dominado. Yo la verdad que no tengo ni idea, pero hoy vamos a salir de dudas. ¿Quién ganará esta batalla? Quiero que dejes un pedazo de like y te suscribas al canal para más tipos de reacciones como esta. Y ponme en los comentarios, ¿en qué equipo estás? ¿En el de Goku o en el de Venten? Para los que me pregunten, Calor, ¿quién crees que va a ganar esta batalla? Yo diría que Goku gana Ben 10, pero la verdad no tengo ni idea porque mucha gente dice que podría ganar a Goku. Así que vamos a comprobarlo en 3, 2, 1, vamos allá. Goku de pequeñito se enfrenta a la forma de Grey Meter, es súper pequeño, me acuerdo de él en la serie 0.5 puntos contra 10. Esta es la forma más débil tanto de Goku como de Ben 10, ya veremos algunas increíbles. Tenemos a Yuri Rig, la verdad es que este no lo había visto en mi vida, 1.5. La verdad no había visto a este demonio en mi vida. También tenemos a Wildcat Shroud, cuenta con un poder de 2.5, bastante, bastante flojo. Vas a tener que transformarte en otra cosa si quieres ganar a Goku. También tenemos un hada adorable. Tiene solo 3 puntitos, pero ojo, no está mal. Veamos cuál es la siguiente. Mark Upchak, forma base. Hay bastantes que no me suenan. Yo he visto Ben 10, no he visto muchísimos, muchísimos capítulos, pero hay algunas que sí me suenan y otras que no. One Pyre, ¡ostras! Esta tampoco la he visto, pero se ve muy guapa. ¿Solo tiene 7 de fuerza? Ben 10, vas a tener que esforzarte un poquito más. Camalien, oh, la fusión entre Camaleo y Alien, Camalien, oh, shit. 7.1, nada, no puedes ni con el Goku más flojo. Tau Pic, ¿qué es esto? Parece una especie de prisionero. 7.5. Veamos, Amphibian, este tiene que ser un pescado. Este tiene que ser un pescado. Pero si no sale la foto, oh, está muy guapo. Es como una medusa, está muy, muy guapo. Siguiente, un ave, me recuerda a un Pokémon, a Hawlucha. ¡Qué locura! Kicking Hawk, igual a por fin el poder de Goku. Ya era hora que te has transformado 50 veces. Moul Starch, literalmente un topo. 10.5, eres el hermano perdido de topo, dios de la destrucción. Siguiente, Goku en el Budokai 21. Contra Arctic Guana. 25 contra 12. Supongo que será la forma como de una Iguana. La verdad no tengo ni idea. Wild Vine. Oh, este me suena haberlo visto y la verdad. Da bastante miedo. No es muy poderoso, pero miedo por lo menos da. Yo lo veo y me asusto. Me asusto bastante. Nano Mesh. Como un robot de nanotecnología. 16.5, súper pequeño. Bastante guapo. Bullfrag. ¿Pero qué es esto, tío? Parece un personaje de anime. 17. ¡Ay, qué traje le han puesto a este tío! Me parto. Ripjaws. Este lo he visto yo, chavales. Este lo he visto en la serie. Pero vamos, 50 veces. 18 puntos. Contra 50. Creo que va a necesitar muchas transformaciones. Para igualar al Goku. Brainstorm. Parece una especie de cangrejo. 18.5. ¿Cuáles serán las formas más poderosas de Ben 10? La verdad no tengo ni idea. Soy muy sincero, pero quiero verlas todas. Fast Track. Parece una forma muy rápida. 20. No está mal. También está Wild Mad. Este es famosísimo. ¿Solo 22.5 esta forma? No me lo creo. Esperaba muchísimo más de esa forma. Bad Shock. 40. Cuidado, que la próxima forma puede incluso superar a Goku. Ai-Gai. ¡Oh! Parece literalmente Danzo de Naruto. 60. Sabía que lo iban a superar. Es Danzo de Naruto. Pero en 20. Goku del Budokai. 22. Contra Terra Spin. Una especie de tortuga super mutante. 180. Y la tortuga es solo 80. Siguiente forma de Ben 10. Clockwork. Surprase. Esta forma parece bastante poderosa. 100. Me recuerda a Alien X, pero no tiene su poder para nada. También iremos a Stingfly. ¡Es horrible! 105. Esta forma para que la usara Ben 10. ¿Qué utilidad tendrá transformarse en un monstruo con alas horrible? Water Hazard. 110. Bueno, 100 puntitos. No está mal. La verdad. Bastante facherito. Armodrilo. Este tío está tochísimo. ¿Solo tiene 110 también? ¿Por qué todos tienen 110? Venga, sácame una forma más poderosa. ¡Raz! Este también lo he visto en la serie un montón de veces. 120. ¡Ah! Creo que me parece súper raro. Todavía tenemos a Goku en el segundo Budokai. ¡Cuatro brazos! ¡Solo 140! ¡Literalmente no pueden con Goku ni de broma! ¡Es que no llegamos ni a la saga Saiyan a este paso! ¡Boom! ¡Mami! Literalmente una momia. ¡145! ¡Siguiente! ¡Piedra croma! ¡Oh! ¡Se ve guapo! ¡Se ve bastante guapo! ¡160! ¡180! ¡Estamos a una forma de ver la siguiente forma de Goku! ¡Cabeza de diamante! ¡Ostras! ¡175! Este es súper famoso, pero no lo supera. ¡No lo supera! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Ben Wolf! Literalmente la forma de lobo de Ben Ten. Consigue igualar por fin a Goku. Y se transforman los dos. La fase de Goku rey piccolo. ¡Ah! Contra se llama el peor. ¡Es adorable, tío! Va en calzoncillo por la vida. ¡200 puntos! La verdad, por ahora la transformación más chula. ¡Upgrade! Esta también la he visto. ¡250! ¡Casi! Está nada de Goku pasar a Dragon Ball Z. También vemos a Koop. Es como una especie de slime verde. ¡Lo supera! Veamos si Goku pasa a Dragon Ball Z. ¡No! ¡Le queda una forma! La de Piccolo Jr. Contra Shock Squash. ¡385 contra 290! Esta forma no la he visto. Pero no puedes con Goku. ¡LR8! Este también lo he visto un montón de veces. ¡300! ¡No puede! ¡No me lo creo! ¡Lo de Star! ¡Qué forma macheta! ¡320! La verdad que el diseño prometía bastante. ¡Feedback! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué guapada de monstruo! ¡Qué forma más chula! ¡Veamos si la siguiente puede con Goku! ¡Se viene! ¡Ghost Freak! ¡Ah! ¡45 puntitos! ¡45 puntitos para igualarle! ¡Swan Fire! ¡Qué guapo está este personaje! ¡No, chavales! ¡Está muy guapo! ¡345 contra 385! ¡Swan Fire Blossom! ¡Esta forma tiene que ganar! ¡No! ¿Solo 5 mundos más? ¿En serio? ¿Esto en serio? ¡Crash Hopper! ¿Qué es esto? ¡Parece una amante religiosa! ¡No la he visto en mi vida! ¡No me gusta! ¡Que pongan la siguiente por favor! ¡Hit Blast! ¡La forma de fuego de Ben 10! ¡Consigue superar a Goku! ¡Y pasamos! ¡A Dragon Ball Z! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡400 puntos! ¡No aumenta mucho! ¡Pero cuidado! ¿Cuál es la siguiente forma? ¡Hit Blast de nuevo! ¡Ostras! ¡Oh! ¡A nada, nada, nada de llegarle! ¡Ha estado muy cerca, pero no! ¡Cannon Bolt! ¡Este también lo he visto! Creo que se hacía una bola y se iba rodando, ¿verdad? ¡No me equivoco! ¡400! ¡No puedes con Goku, pero estás muy cerquita, amigo! ¡Humungo Saur! ¡No! Estas son de las formas antiguas, las que yo he visto. ¡410! Estas son una forma de ganarle. ¡G-Train! ¡Estas formas me las conozco todas! ¡Ya os digo que no he visto mucho Venten! ¡Pero esta forma también la conozco! ¡420! ¡Si es que las formas antiguas son las machetas! ¡Pasamos a la nueva forma de Goku! ¡La saga Saiyan! ¡It's over 9000! ¡Goku cuando vuelve con el Kaioken aprendidísimo! ¡Grab Attack! ¡Dios! ¡Qué pedazo de monstruo! ¡Ahhh! ¡8000 contra 450! ¿Esto va en serio? ¡Echo, eco! ¡Este también lo he visto! ¡Pero no tengo ni idea de qué poderes tiene! ¡Esto a mí es bastante adorable! ¡Bastante chiquitito! ¡Veamos cuál puede superar a la forma de Goku Saiyan! ¡Big Chill! ¡No! ¡Esta por lo menos no! ¡Esta creo que lanzaba hielo! ¡Si no recuerdo mal! ¡Lanzaba hielo por la boca! ¡NRG! ¡No tengo ni idea! ¿De qué forma es esta? La primera vez que la veo, pero la verdad no me parece muy poderosa. ¡Atomix! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Un millón de primeras! ¡Bueno! ¡Goku va a tener que sacar mínimo la forma de la saga de Freezer! ¡Goku Kaioken por 3! ¡24.000! ¡Nada! ¡Qué pedazo de salto acaba de pegar, Venten! ¡La cosa se pone seria! Kaioken en la saga de Namek, 180.000. ¡Veamos cuál es la siguiente de Goku! ¡Saga de Freezer! ¡Llega más del millón! ¿Verdad? ¡Llega más del millón! ¡Llega hasta 3! ¡Venga, Atomix! ¿Ahora qué me vas a hacer, amigo? ¡Tenemos a Goku con 3 millones! ¡Way Big! ¡Cuidado! ¡100 millones! ¡¿Qué?! ¡Chavales! ¡Super Saiyan de Goku! ¡150.000.000.000 de puntos! ¡Se viene la siguiente de Venten! ¡Ven 10.000! ¡Master Controls! ¡¿Qué número es ese?! ¡10.000.000! ¡Goku pasa al Ultra Instinto dominado! ¡Y lo destruye! ¡Con un 1000 Mega Hiper Super Sixtillones! ¡Alien X! ¡Se viene! ¿Cuál es más fuerte? ¡¿Qué?! ¿Qué ha pasado? ¡Alien X inestable! ¿Pero qué poder era ese, chavales? Sinceramente, creía que la batalla la iba a ganar Goku. Estaba ganando todos los combates hasta que de repente... Ha aparecido la forma de Alien X y le ha dado una paliza increíble. La barrita de Goku era así. Y la de Alien X llegaba hasta las nubes. Aunque hemos visto que la forma es inestable. Y ha perdido el poder haciendo que al final ganara Goku. Así que no tengo ni idea de quién ha ganado. Ponedmelo en los comentarios. Goku o Alien X. Espero les haya gustado este pedazo de vídeo. No olviden dejar un pedazo de like. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!